Si al mirar hacia atrás no recuerdas quien le hizo a tu gente sufrir andarás la senda del dolor hacia un pozo de odio febril y la ignorancia tirando de ti oyes sus voces lo reconoces en esta sala demonios se visten de cara hoy compran y venden tu alma y de tu mente sin piedad se adueñarán pisarás la tierra más hierna verás que ya no es bella ni eterna querrás parar al monstruo del verde papel que trae la luna y la guerra hoy aquel que quiere amar sin dar un porqué aún sufre en silencio querrá romper el muro más duro y hacerles ver que amor es futuro y sin doblo no hay uno pero otra vez por de sus voces no hay uno pero otra vez por de sus voces lo reconoce en esta sala demonios se pisan de cala hoy compran y venden tu alma y de tu mente sin piedad se adueñarán pero si escoges pensar en meter los errores un mundo de luz y colores tú y yo haremos que vuelva a brillar la verdad no tiene valor hoy en día ya y verá quien lleva razón de mal si quieren se informan se impionarán transforman la historia y se rían porque en esta sala demonios se pisan de cara hoy compran y venden tu alma y de tu mente sin piedad se adueñarán en hidrá al interior y enfrentar las fantasmas del fenifas de ti podrás mantener ¡Haceremos! en esta sala demonios se pisan de cara hoy compran y venden tu alma y de tu mente sin piedad se adueñarán pero si escoges pensar en meter los errores un mundo de luz y colores tú y yo haremos que vuelva a brillar y venden tu mente sin piedad se adueñarán la historia y afuerañarán caballosa condiciones de la historia y enfrentar las palabras que les subcan el la historia y afuera Group 하게 con seguridad co и con seguridad la historia y afuerañarán con la entidad de mentor-inью hasta la historia y afuerañarán los errores tú y sean adueñar pan